Hola de nuevo, en este vídeo vamos a volver a resolver el mismo ejercicio de antes, pero con un cambio de variable. Si de antemano tenemos una buena intuición, entonces hay ocasiones como estas en las que podemos ver el cambio de variable con cierta anterioridad y de esa manera poder resolver el ejercicio de una forma un poquito más sencilla. Así que es verdad que si no nos damos cuenta, en cualquier caso, como hemos hecho en el vídeo anterior, lo podemos resolver también. Bueno, en este caso, entonces, en cualquier caso, en el primer paso, lo que tenemos que hacer es la descomposición en factores primos, porque de esa manera nos damos cuenta con más facilidad de qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio hacer. Entonces, en este punto, pues, desarrollamos la potencia de la potencia. 2 elevado a 3x menos 1 igual a 17 partido de 2 a la cuarta. Bueno, pues en este punto lo que podemos hacer es tratar de descomponer un poquito más esto que tenemos aquí, de tal forma que podríamos expresarlo como 2 al cubo por 2 elevado a 3x más 2 elevado a 3x por 2 elevado a menos 1 partido de 17 partido por 2 a la cuarta. Entonces, aquí lo que nos puede hacer sentir más incómodos es el 2 elevado a 3x, porque lo demás son, al fin y al cabo, números. Entonces, realizando un cambio de variable sobre 2 elevado a 3x, digamos, por ejemplo, que ese cambio de variable le llamamos y, entonces, y va a ser igual a 2 elevado a 3x y, por tanto, aquí podríamos expresar esto como 2 elevado a 3 por y más y por 2 elevado a menos 1 igual a 17 partido por 2 a la cuarta. Y entonces, en este punto, pues, intentamos despejar y. Sacamos un factor común y en el primer caso. y igual a, perdón, por 8 más 1 medio igual a 17 partido por 16. Aquí llegamos a la conclusión de que 8 más 1 medio son 17 medios. 17 medios de y es igual a 17 partido por 16. Entonces, y igual a 2 por 17 partido de 16 por 17. Se nos dan los 17 y nos quedan 2 partido por 16, que son 1 partido por 8. Bueno, pues, si y es igual a 1 partido por 8 y el cambio de variable anterior era y igual a 2 elevado a 3x, entonces, llegamos a la conclusión de que como y es igual a esto y también es igual a esto, entonces estas dos cosas entre sí tienen que ser iguales. Por tanto, 1 partido por 8 es igual a 2 elevado a 3x y, en este caso, pues, volvemos a intentar hacerlo habitual, que es expresar el lado izquierdo de la ecuación exponencial como una única potencia y el lado derecho también. En el lado derecho ya lo tenemos, en el lado izquierdo podríamos escribir 1 partido por 8 como 2 elevado a menos 3. Por tanto, 2 elevado a menos 3 es igual a 2 elevado a 3x y, eso es cierto, si y solo sí, menos 3 es igual a 3x. Por tanto, de aquí ya sacamos que x es igual a menos 1. Y llegamos al mismo resultado ahora.